ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. Buscá en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en Online Banking de Banco Galicia puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Parque Eólico Arauco Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco Parque Eólico Arauco Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Abrimos los canales de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos en Facebook barra Hernán Dobri, en Twitter en arroba Hernán Dobri o en el Facebook de la radio en Facebook barra Ecomedios 1220. Hoy nos acompaña un personaje que nació en San Pablo, en Brasil, en el año 1957. A los 18 años emigró al Estado de Israel, sirvió para las fuerzas de defensa del país y donde alcanzó el grado de mayor. Estudió luego Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Tel Aviv donde también obtuvo una maestría en Ciencia Política, Diplomacia y Seguridad. Entre 1990 y 2001 fue socio y codirector general de Stuhlman Kessel Itzatzman una compañía de servicios de fotografía profesional que provee a empresas líderes en Israel y en el exterior. Luego pasó a trabajar en el servicio exterior israelí donde se desempeñó como subdirector del Departamento de Informaciones e Internet de la División de Comunicación de la Cancillería. Entre 2008 y 2010 fue director adjunto del Departamento de Diplomacia Pública del mismo ministerio. Luego se desempeñó como cónsul general en San Pablo, en su ciudad natal, entre 2010 y 2013. Y ese mismo año fue nombrado como jefe de diplomacia pública de la Embajada de Israel en los Estados Unidos. Cargo que ocupó hasta 2016 cuando asumió el cargo de embajador en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias, Ilan Zulman. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos Hernán por la invitación. ¿Qué significa ser embajador? Pregunta difícil. Mira, ser embajador es representar un Estado o un pueblo, si querés, en otro país. Acá yo represento el gobierno de Israel, pero no solo el gobierno. Yo represento el Estado de Israel con todos sus... Yo represento la población árabe de Israel, musulmana, represento los ortodoxos, represento todo lo que es la sociedad israelí, la economía israelí, y haciendo todo esto en el territorio argentino. Es bastante complejo para un país como Israel, y mucha gente también confunde el Estado de Israel con el pueblo judío. Como el Estado de Israel es el Estado de los judíos, la gente cree que los judíos que están acá tienen lealdad al Estado de Israel, que no es necesariamente verdad. Hay judíos que son antisionistas, y los judíos son patriotas del país donde viven. Pero parte del trabajo es explicar esta problemática junción. Yo siempre doy ejemplos de los italianos que hay acá, que son patriotas italianos, pero son patriotas argentinos también. Con los judíos son más o menos igual. Y ese es el trabajo, representar todo un país. En los primeros años de la Cancillería israelí, Moshe Yaret pensaba que el servicio exterior podía y debía mantener relaciones especiales con las comunidades judías de la Díaz, por esto y citando textualmente, y estrechar sus vínculos en pro de Israel y de ellas mismas, y así lo solicitó explícitamente a los representantes enviados al exterior, cuyas aptitudes al respecto controlaba. Estamos hablando de los comienzos del Estado. ¿En qué cambió hoy esa función de un diplomático israelí en el exterior? Mira, todavía hoy el diplomático israelí tiene que dar atención y, vamos a decir, tiene que tener una relación con las comunidades judías, por el hecho que Israel es el Estado de los judíos. Israel no es el único país que tiene diáspora. Por ejemplo, los italianos, que te di el ejemplo. Armenia. O Armenia, o China. Los italianos, por ejemplo, van más allá de nosotros. Los italianos que viven en el exterior, mismo que nacieron en el exterior, nunca pusieron pie en Italia, pueden votar. Y ser candidatos. Y ser candidatos, y hay un número de parlamentares en el Parlamento, en la Casa Baja, que pueden ser electos viviendo en el exterior y ni hablando italiano. Son pocos los que no hablan. Nosotros tenemos un amigo, mi amigo el juiz Franco Fiumara, que es muy activo, que es un patriota argentino, pero también es un patriota italiano. En Israel, cambiamos mucho la posición. Una vez el movimiento sionista creó que Israel tenía que ser el centro del pueblo judío. Hoy nosotros no tenemos esa pretensión. Nosotros somos el país de los judíos, pero es legítimo un judío vivir en cualquier otro país donde quiera en el mundo y ser leal a su país. Y nada, en Estados Unidos, en Argentina, hay comunidades. Nosotros siempre vamos a tener las puertas abiertas a cualquier judío, hijo de judío, nieto de judío, bisneto de judío. Si uno de estos, la persona que quiere escapar, que no pase otro holocausto, puede venir a Israel. O si quiere, porque Israel se vive bien y recibe la ciudadanía en el aeropuerto. Pero aceptamos el hecho de que los judíos están viviendo en otros países y que son leales y quieren hacer su vida ahí. Y para nosotros eso es legítimo y válido. ¿Por qué elegiste la carrera diplomática? Porque en los primeros años te has dedicado a la fotografía. La verdad es que yo no elegí la carrera diplomática. La carrera diplomática me elegió a mí. Fue por un accidente total que nunca fue, nunca pensé en ser diplomata. Yo tenía mi negocio y mi negocio creció, creció. Y perdí un poco la dimensión humana. Teníamos 90 funcionarios, estaba muy grande. Y yo estuve con 40 años, tuve una crisis de 40 años. Dice, ¿esto qué voy a hacer? Porque yo cuando empecé quería ser fotógrafo, quería hacer algo creativo. Y se transformó en algo, un negocio. Era una cadena de negocios con 12 negocios. Y salí y vendí mi parte en la compañía. Y ahí todo en la vida, coincidencias. Un amigo que tenía social, nada que ver israelí, fue nombrado portavoz del ejército. Y yo era un oficial en Israel, hacía ese ejército hasta 40 y pocos años. Entonces él me dijo, ¿qué haces ahora? Sabés que vendí, no estoy haciendo nada, no tenía un trabajo. Dice, ¿por qué no me ayudás? Yo necesito a alguien que haga la conexión entre cancillería y el ejército. Dice, vos sos oficial, eres capitán, conocés y estudiaste Relaciones Internacionales. ¿Por qué no me ayudás si vas ahí como reservista por algunas semanas en cancillería? Y yo decía, mira qué interesante, esto me interesa, no tenía más nada que hacer. Y ahí empecé a trabajar en cancillería como representante del ejército, de uniforme que iba todo el día. Y de algunas semanas duró casi cuatro meses. Y cuando terminé, me llamó el director general con el ministro de entonces y dice, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros? Y yo dice, bueno, una propuesta puede ser interesante, ¿por qué no? Hice un consejo familiar con mis hijos, etc. Y ahí empecé la carrera diplomática. Por acaso total, nunca pensé en mi vida que iba a ser diplomata. Pero las puertas se abren en la vida, uno entra. Así que, y no me arrependo, fueron años muy interesantes. Y ahora te quedan unos meses en Argentina. Sí. ¿Hasta medio de año? Hasta agosto, septiembre, algo así. Sí, torno en Israel. Un embajador no puede estar más que cuatro años fuera de Israel. Yo ya estoy cinco, ya me dieron un año más. Porque yo estuve en Washington antes y no torneé en Israel. Claro. Y hay una lógica en esto. Porque cuando está lejos yo, metad del equipo del primer ministro ya no conozco. Porque la gente se cambia, entonces es mucho más difícil ser efectivo cuando estás muchos años fuera. Entonces ahora voy a tornar a Israel, voy a estar ahí en la cancillería un año o más cuando yo quiera y voy a salir otra vez. ¿También para Sudamérica te gustaría? ¿O para América? Porque la mayoría de todos los destinos que estuviste, estuviste en San Pablo, estuviste en Washington, estuviste en Buenos Aires. Yo, el acuerdo que la próxima misión decide, no soy yo quien decide, decide mi mujer. Así que hay que también ver lo que está disponible. Porque hay, pero la decisión va a ser de mi mujer, no mía, la próxima vez. Así que ella tiene que decidir. Imagino que, no sé, mi mujer también es como yo, nació en Brasil, creció en Brasil. Pero vamos a ver, lo que decide ella yo voy. Y si decide quedar en Israel también me quedo. Eso es el acuerdo. Llegaste a la cancillería, como contabas recién, por una causalidad, ¿no? Pero en cierta forma habías estudiado relaciones internacionales. O sea que el tema te atraía. ¿Qué es lo que te atrae hoy de ser diplomático? Mira, lo que me atrae hoy es la... Uno, yo tengo mucho orgullo de mi país. Realmente creo que Israel es un fenómeno histórico. Una solución como judío, digo, que creció en Brasil. Otra vez, yo respeto a cualquier persona que no quiere vivir en Israel, que sea judío. Y tengo familia, tengo amigos en Brasil que quedaron. Pero yo creo que Israel es un fenómeno que es muy... Es único en el mundo. Es un pueblo que por dos mil años o más se tuvieron fuera. Salieron desde Titos, que expulsó a los judíos. Y después de miles de años fuera de la diáspora, tornan. Y hacen en 70 años un país que es un país de primer mundo. Mismo teniendo las dificultades que tuvimos con guerras, con vecinos que no somos simpáticos, sino que nos quieren mucho y tenemos que mantener un ejército muy grande porque si no, no vamos a sobrevivir. Y mismo así tenemos una sociedad muy democrática, muy rica, con inmigraciones de todo el mundo. En este punto, muy simile a Argentina. Un país que es rico de educación, rico de innovación, rico de cultura. Y esto me da mucha fuerza porque creo que es algo que quiero... Tengo el honor de servir y, vamos a decir, hablar y representar a este país fuera. Y dos, porque me gusta conocer gente, al contrario, de otras culturas, de otras lenguas. Y es muy interesante hacer este intercambio que tienes con otros países, con otras culturas. Y me hace placer eso. Así que a mí me gusta mucho. Tienes un precio, no es muy fácil ser diplomata porque cada vez llegas a un lugar, haces amistades, trabajo, etc. Y tienes que cortar y hay otro país. Y esto es difícil. Mis hijos cuando yo salí ya eran grandes, no sufrieron esto, pero hijos de diplomatas sufren... Hacer el colegio en tres países diferentes. Y cada vez dejar amigos de infancia y cuál es tu identidad, qué sos... Entonces, pero yo creo que hay otros puntos que compensan a esto. Por ejemplo, hijos, hijo de Ronen Krauser, el vice embajador. Sus hijos fueron ya en Azerbaiyán, un país musulmán o shiita, y vivieron ahí cinco años, estudiaron. Ahora viven acá, en Buenos Aires, Argentina, completamente diferente. Pero son chicos que tienen una cabeza mucho más abierta, entienden que el mundo no es solo lo que se vive en Israel. Hay otras culturas, otra gente. Y esto crea personas un poco más abiertas y prontas para el mundo de hoy. Así que hay puntos positivos, negativos. Vamos a escuchar el primer tema que eligió el embajador israelí, Ilan Zulman, para esta noche de Voces y Memorias, la línea más linda del jardín de Yudir Rabitz. En un minutito más volvemos con Voces y Memorias. ¡Gracias! 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 Era Yudir Rabitz, la niña más linda del jardín, tema que eligió el embajador de Israel, Ilan Zulman, para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Yo tengo dos hijas y un hijo. Y esta canción habla de la chica más linda del jardín, el jardín de infancia, obviamente. Era algo que yo cantaba a mis hijas, las dos. Y todavía hoy son las chicas más lindas del jardín Son más grandes y tienen hijos de ellas también Pero todavía me quedo Y cuando escucho eso me hace recordar de mis hijas cuando eran chiquitas Y por eso las cogí ¿Y cuáles son tus recuerdos de cuando vos eras chico en San Pablo? La verdad es San Pablo En San Pablo yo viví como chico muy cerrado Yo vengo de una familia muy sionista Que mi papá no nació en Brasil, no creció en Brasil Es polaco, vino en Brasil dos semanas antes de la Segunda Guerra Mundial Estuvo ahí algunos años y se fue a Israel como voluntario Así que yo fui indoctrinado a ser sionista desde... Mi papá casi no hablaba conmigo en portugués, hablaba en hebreo Así que mis memorias fueron... Yo vivía dentro de la comunidad judía completamente... No tenía amigos no judíos al contrario Cuando torné para servir como diplomata Me abrí a la sociedad brasileña y hoy tengo algunos amigos... Buenos amigos, buenos amigos brasileños, no judíos Pero esto son memorias que... Yo prácticamente no vivía en Brasil por mi papá Vivía en Brasil pero el corazón estaba en Israel Y era lógico que un día yo iría a vivir ahí Y mi hermana también y después fueron todos... Tengo prácticamente toda mi familia ahí en Israel Así que no me quedaron muchas memorias como... De chico de Brasil Tengo amigos de infancia que mantuve el contacto por todos esos años Pero esto podía ser amigos de cualquier lado del mundo, no de Brasil Pero así terminaste casando con una brasileña Sí, el mundo da vuelta siempre así Sí, sí, terminé casando con una brasileña Pero no es gaúcha, no es brasileña Tiene su independencia Sí, sí, cuando yo fui como cónsul general Ya estaba separado Y ahí conocí a mi señora de ahora Y nos casamos y ella se tornó israelí Infelizmente para ella Que es muy patriota brasileña Pero sí, casé con una brasileña Y torné a hablar portugués Que era una lengua que estaba... Porque yo no hablaba portugués Porque mi hermana casada con un israelí Y siempre contábamos en familia, hablábamos hebreo Pero hoy hablamos de vuelta en portugués en mi casa Y al revés, ¿qué Brasil viste diferente en esos años que volviste como cónsul De ese Brasil que habías vivido hasta los 18 años en tu infancia? Mirá, es un país completamente diferente No hay nada que ver... Y también es difícil porque yo salí cuando... Yo nunca trabajé, nunca estudié en la universidad en Brasil Nunca viví una vida muy cerrada Y ahí cuando torné encontré un Brasil mucho más moderno De la comunidad judía que yo crecí Mucho más abierto Una sociedad mucho más dinámica Con gente... Yo también crecí... Los años que yo crecí en Brasil Fueron los años de dictadura militar Que yo tengo todavía la imagen de mi papá Cuando yo tenía 5 o 6 años Quemando en el patio de la casa Que teníamos una casa grande con un patio Y él quemando todos los libros que tenía de Marx y Engels Y todo esto Porque en este tiempo tenía miedo Y yo con 10 años o algo así Vi una imagen de un terrorista Se puede decir Que un movimiento armado ahí Que estaba escapando y lo mataron La policía lo mató cerca de casa Era otro Brasil completamente diferente Hoy Brasil es una sociedad democrática Libre Y creo, San Pablo especialmente Es una ciudad que es una locura Tenés todo, tenés un movimiento Creo que fue un cambio positivo de imagen que tuve Con Brasil que dejé Con Brasil que encontré hoy Mucho más positivo Volviendo acá a Buenos Aires En alguna entrevista hace un tiempo Decías que entre la relación entre los dos países Hay mucha buena voluntad Tenemos que mejorar cada vez más la relación Pero creo que no hay ninguna parte Que pueda decir que es negativa ¿En qué es lo que hay que mejorarla? Mira, Argentina está en una crisis económica Hoy muy difícil Y están cortando las verbas Para proyectos internacionales Y esto nos afecta Porque hay muchas cosas que queremos hacer Pero que cortan plata Por ejemplo, un programa de innovación Nosotros tenemos fondos Para cooperación internacional En la cuestión de innovación Porque entendemos Israel Mismo que Israel es un centro de innovación muy grande Que si te cerras en tu país Vas a ser muy limitado Entonces buscamos la cooperación Entonces, por ejemplo, un empresario Que hace Quiere hacer un Algo Desarrollar un producto nuevo Que es innovativo Nosotros financiamos en Israel 50% de la plata Y si es un proyecto internacional Que tienen Con otro país Financiamos la parte israelí Que es 50% igual Acá no podemos hacer esto hoy La plata en Israel Faltan los 50% Porque faltan los 50% Porque acá están Están muy mal Nosotros tenemos una agencia Que hace cooperación internacional Capacitamos gente, etcétera En todo el mundo En lo que somos buenos Acá Ustedes tienen un capital humano Muy bueno Y alta capacidad Las universidades acá Tienen gente de punta internacional Pero no podemos hacer Este tipo de cooperación Triangular Que Argentina y Israel Ayuda a nuestro país Porque acá están cortando todo En cancillería Que hacen este trabajo Esta crisis económica Que cayó justo acá En mi misión Limita mucho Lo que podemos hacer Y esto es Si querés La dificultad que yo encontro Y que si Yo creo que en el futuro Cuando Argentina salga De esta crisis Vamos a poder hacer Mucho, mucho más juntos Porque hay acá Y en esto yo creo Profundamente La afinidad Que tenemos acá Porque somos La creatividad La innovación La capacidad De innovar Es algo que no Todas las sociedades tienen Hay sociedades En el oriente Por ejemplo Que son difíciles Porque tenés que tener Inmigración De muchos lugares Gente de todos los tipos Acá hay una similidad Muy grande con Israel Acá hay gente La población Todos los lados De inmigración Y esto crea Y esto crea Una atmósfera Que propicia La innovación Hay acá todo Para que esto pase Capacidad intelectual Universidades buenas Que Pero Y nosotros en Israel Entendemos Que nosotros solos No podemos hacer esto Tenemos que tener Socios Parceros En todo el mundo Con Argentina Es perfecto Que en Israel Tenemos Una populación Argentina Muy grande Tenemos Cuasi 90 mil Cidadanos argentinos Que viven en Israel Muchos de ellos Son cientistas Y gente De mucha capacidad Y acá también hay Entonces Hoy por ejemplo Instituto Weizmann Que es un instituto Que tiene No sé cuánto Ocho Ya premio Nobel En su 60 años de existencia Tenemos solo dos Becarios argentinos No judíos ¿Por qué tenemos solo dos? Porque no hay becas acá Muy difícil de conseguir Y esta falta de plata Que hay hoy En la nación argentina Por la crisis Es algo que nos Limita mucho Y frustrante Digo Porque El gobierno Tanto el gobierno Como el pueblo de Israel Tienen mucha afinidad En Argentina En Israel Hay unas televisiones Cable Se transmite Hay muchísimas novelas Y series argentinas Aparte Telefe se transmite 24 horas al día La gente ve Y por las telenovelas Los artistas argentinos Son reconocidos en la calle Mucha gente aprende español Por las telenovelas Y otras Cuando el embajador actual Argentino en Israel Mariano Calcino Que es muy activo Muy bueno Y mi amigo Trajo Por ejemplo La Sinfónica de Tucumán Y fue un éxito No había lugar Ahí para entrar Hay mucho interés En esto Pero otra vez Somos limitados Por la falta de fondos Y la crisis económica Que está Pero otra vez Yo soy optimista Creo que cuando pase Esta crisis Vamos a hacer Mucho más Lo que hacemos Hay un montón Hoy Hay un montón De cooperación Y un montón De buena voluntad Pero con plata Saliendo de la crisis Vamos a hacer Mucho, mucho más ¿Y la parte política? La parte política también El cambio para nosotros Fue Fue muy El presidente Macri Recibió Dos años atrás Por la primera vez Que pasó eso En la historia Los sobrevivientes Del ataque En la embajada En su casa En Olivos No es que participó No es que fuimos A un evento En su casa En el salón de su casa Y prometió a las familias Que vamos a continuar A investigar la causa Y yo creo Todo lo que hablamos En cosas que no hacemos No hablamos en la radio Sobre ello En fórums cerrados Estamos siguiendo con eso Hay mucha cooperación Y yo creo que Para nosotros Es un cambio Mira Mi predecesora Vamos a decir Que era Doris Chavit La embajadora Hablaba prácticamente Con un ministro Timerman Y porque tenía que hacer Porque el canciller Yo tengo un contacto Con todos los ministros Y hablo con ellos Liberamente Y todas las puertas Están abiertas Para cooperar Otra vez Con la limitación De la crisis económica Pero políticamente Tenemos una afinidad Muy muy grande Hoy que es algo Que crea un cambio histórico Para nosotros Bueno Se notó aparte también Con la visita De Netanyahu A Buenos Aires Y las reuniones Que había mantenido Ya con Macri No podemos olvidar También de la visita De Gabriela Michetti De la vicepresidenta Del año pasado Que fue antes Netanyahu Y también fue recibida Y de varios ministros Y de varios ministros Miquete Te doy un ejemplo El parlamento israelí Tenemos una casa sola No tenemos congreso Senado Y es un lugar Muy muy animado Así Ahí se gritan Y ahí se gritan Todos los días Y se pelean Es muy Porque tenemos 10% son árabes 10% ortodoxos Es un lugar Cuando visitó La vicepresidenta Entró Anunció El presidente De la casa Que estaba La vicepresidenta Argentina Todos De la oposición De la oposición Se pararon Y aplaudieron Como por 5 minutos Sin parar La gabriera Y yo Que veo esto Yo creo que la última vez Que pasó esto En el parlamento Fue cuando vino Sadat Que reconoció Ahí vino Fue algo Que estaban todos Mirando Yo no entendía Cómo estaba pasando Eso Pero Hay una Hay una afinidad Y una Una sensación De que los dos países Son amigos Más Del gobierno Yo creo que el gobierno Hizo la Cambio política Pero La atmósfera Hoy es Es muy Nos tenemos Y esto digo No solo El oficialismo También en oposición Hoy No con La expresidenta Pero con el partido Peronista Tenemos relaciones Muy buenas Viajan a Israel Y Están muy abertos A dialogar Con nosotros Yo creo que es un momento Histórico En las relaciones De los países Estamos Conversando con El embajador de Israel Y en Zulman En Un minutito más Volvemos Hacemos una pequeña pausa Y seguimos En Más Voces y Memorias Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegas a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora Con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica Diferente La música Y el deporte Gracias por ver el video. 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 , y 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 particular este año? Mira, lo que cambió este año, el año pasado, 2017, el fin de 2017, se hiciera una ley nacional, federal, de que el día del atentado se va a ser conmemorado y recordado en las escuelas argentinas, y esto es algo que también, como hablamos antes del cambio del gobierno argentino, para nosotros es algo muy especial. El año pasado nosotros decidimos por un año hacer esto, un acto en la ESMA, con el Secretario de Derechos Humanos, porque mismo que el atentado fue contra la Embajada de Israel, fue también un atentado a la Nación Argentina. Ese año vamos a tornar a la plaza donde estaba la Embajada, y cada vez tentamos hacer algo de una forma diferente. Este año vamos a hacer pequeños encuentros en casa de políticos, de artistas y gente conocida en la sociedad, donde los sobrevivientes van a contar, no con un programa en televisión, no con un filme en YouTube, sino van a contar personalmente lo que pasó, cómo vivieron. Sobrevivientes, digo, los judíos, israelíes y los no judíos también, porque también muchos argentinos que no tenían nada que ver fueron víctimas de ese atentado. Y esto es la forma, pero esto es algo que creo, se puede decir que es un trauma tanto de la Nación Argentina como de la Nación de Israel, porque fue el atentado de la Embajada, fue el más grande atentado a cualquier embajada que tuvimos y fue un shock, fue algo que nos movió y todavía el hecho que todavía no hay un fin a la investigación y no hay... Todos sabemos quién hizo el atentado, pero no pasó nada con esta gente. Es algo que las familias sienten la necesidad y gritan por justicia, tanto del acto del atentado contra la Embajada como el atentado a la AMIA. Y es un trauma creo para todas las dos naciones. ¿Por qué ha habido tan pocos avances en la causa embajada? Y no voy a decir que en la causa AMIA haya habido demasiados más, ¿no? Pero es como que de la causa embajada no se habla nunca. Es como que ni siquiera existía una causa. Nadie sabe ni quiénes son los jueces que están trabajando, ni qué está pasando, ni nada. ¿Por qué esta diferencia entre las dos causas? La verdad no te puedo explicar por qué. Yo sé que los dos atentados tienen el mismo ente que hizo los atentados. Estamos hablando de Irán, obviamente, que manda Hezbollah, que son sus armas, su brazo armado para hacer esto. Hacen eso en Argentina, hacen eso en todo el mundo, en el Medio Oriente, en Estados Unidos, casi tentaron matar al embajador Saudi Arabia. Ahora en Bélgica tentaron matar también. Pero Irán es un país soberano y protege a este tipo de gente que hace todo tipo de operación, porque hace por órdenes de ellos. Y es muy difícil llegar a una investigación cuando tienes esos tipos ahí protegidos en un país. Si somos reales, nadie va a hacer una guerra, invadir a Irán para prender a este tipo. Entonces, lo que podemos hacer, hacemos. Se sacaron las alertas rojas, que fue un trabajo del sistema judicial argentino, que ya durante todos estos años son renovadas y renovadas, pero los tipos están ahí, viviendo en Irán bien, y se recusan a ser investigados. Así que esto explica por qué se continúa a hablar y por qué no hay adelantos en eso. Pero eso es en el caso de la causa AMIA. Por el caso de la embajada, ni siquiera hemos llegado a ese punto de alertas rojas, ni nada, digo, todo lo que tiene que ver con la conexión local del atentado. Sí, pero hay alertas también rojas a gente que está involucrada en el atentado de la embajada. Y la comunidad internacional está trabajando, así como el judiciario argentino, pero hay mucha poca posibilidad de seguir si un país te protege las fuentes y la gente que hizo esto. Muy, muy difícil, muy difícil. Y es muy frustrante también. Y por eso la importancia todavía más grande de hacer eventos que mantenan la memoria de esos atentados, porque no hay una solución, no hay un culpable, y para la familia de las víctimas no hay un fin de la historia. Es algo muy doloroso que continúa a ser doloroso. Pero a nivel de la causa acá, ¿ha habido algún avance en lo que tiene que ver con la conexión local? Saquemos la conexión internacional, pero en lo que pasó, en los que colaboraron acá en Argentina para el atentado, ¿ha habido algún avance en el tema en los últimos tiempos? No, mira, no... O sea, salir no sale nada en ningún lado. Muy difícil, mira, yo no soy parte de la investigación, de la parte judicial. Esto hace el sistema judicial argentino. Nosotros tenemos mucha confianza en las fuerzas de seguridad argentinas, tenemos mucha confianza en el judiciario argentino que hacen lo que pueden, pero otra vez con Irán, que está ahí, que te bloquea todas las investigaciones, es muy fácil andar a acusar a este fiscal o a otro fiscal o a este ministro de justicia, pero al final de cuentas es muy difícil investigar todo esto. Nosotros entendemos eso. Yo te puedo decir que no tenemos duda del compromiso de la fuerza de seguridad argentina, si hablo ahora todas en general, porque hoy tenemos una relación que es extremadamente cerca, hacemos mucha cooperación y realmente creo en la sinceridad de las intenciones, tanto de las fuerzas como del gobierno, pero muy difícil. Solamente el día que este régimen islámico extremista salga del poder en Irán, este día podremos investigar las cosas en final. En este tiempo va a ser muy difícil hacer eso. Estamos conversando con el embajador de Israel, Ilan Stuhlman. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Necesito Swish and Ice. Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una sobra hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui y que sepa servirte, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, sin total me voy a desvestir. Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido, que me avisen porque es así totalmente. ¿Quién necesito? 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 Necesito, Suiceneris, el tema que eligió el embajador de Israel, Ilan Stuhlman, para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? Porque recién, vamos a contar una infidencia, cantaba la canción toda la letra cual si fuera un argentino más. Mira, cuando yo llegué... ¿Dónde viene esto? Porque cuando llegué en Israel, en los años, yo llegué en Israel en el 75. Y yo llegué, me puse a vivir ahí en los dormitorios de la Universidad Hebrea y naturalmente un brasileño se hace amistad con todos los latinos americanos y yo tenía muchos amigos argentinos. Y esto representaba ahí en este periodo, otra vez, la dictadura militar que teníamos también en Argentina acá. y era una argentina rebelde, una argentina que estaba culturalmente se estaba creciendo de una forma muy grande y saliendo fuera de la dictadura. Y para mí esto fue... Viví esto con mis amigos argentinos que tenía ahí y que algunos de ellos tengo hasta el día de hoy. y con sus familias que viven acá y algunos tornaron... Uno de mis mejores amigos de este periodo vivió en Israel por 10, 15 años y tornó a Argentina y hoy nos frecuentamos, nos vemos una vez cada dos semanas, una semana. Y esta música era un símbolo de este periodo que viví y que conocí a Argentina de una forma muy positiva y me quedó en la memoria. Por eso. Hoy, ya en los últimos meses del cargo de embajador en Buenos Aires, ¿cuáles son las cuentas pendientes que quedan de la gestión? Mira, las cuentas pendientes... Mira, una cosa que yo me siento un poco frustrado y cada vez tento es la impunidad que Irán, como un régimen que hizo horrores como hicieron acá, no digo los horrores que hicieron en Israel y en todos los otros países, pero el hecho que todavía hoy acá hay una embajada de Irán y no es un embajador, es un encargado de negocio, pero es un embajador de facto, que es recibido en cancillería y entra en todos los eventos y es un tipo que nosotros sabemos que tiene lazos también con las fuerzas de seguridad iraníes. Esto es algo que me incomoda profundamente, porque es un tipo que representa, no sé si él personalmente está involucrado con terror, pero representa un régimen que hace terror diariamente, hizo acá en la nación argentina, dan impunidad total a los tipos que hicieron este atentado y igual tienen una embajada acá abierta y se mueven acá y va a ver cámaras de comercio, el tipo de invitado y aparece y tienen la usadía de a veces también tentar hablar con la comunidad judía diciendo no, no es el mismo régimen, no, dice que no es, dice no, cambiaron las personas, como se ve, Rabani, el tipo que fue el jefe de operaciones, está ahí el rector de la Universidad de Com, esto es algo que es muy, muy difícil de ver todos los días y la embajada es cerca de mi casa en Palermo, salgo con mi perra casi todos los días y paso enfrente ahí, eso me incomoda, saber el dolor que crearon acá, y digo no solo la embajada, el pueblo argentino, los muertos, toda la violencia, y que ellos de una forma continúan a fomentar y esto es algo que no creo que voy a resolver, pero hago el esfuerzo de hacer esto por todos los días que estoy acá todavía. Y aparte de esto, no, yo creo que no tengo mucho a cerrar, tuve cada año muy lindos, nos divertimos, tanto yo como mi mujer, creamos nuevas amistades y vamos a extrañar a Argentina cuando tornamos. ¿La visita de Macri a Israel no es cuenta pendiente? Mira, sí y no, por un lado sí me gustaría ir como fui, pero fui con la vicepresidente Michetti, que también fue un viaje muy, muy emotivo y muy positivo también, con muchos resultados, firmamos ahí acuerdos y todo, Macri... Porque siempre fue prometido e incluso el primer ministro Netanyahu lo invitó varias veces. Yo sé que algunas veces, tuvimos ya fechas, algunas fechas que el presidente agendó y al último momento tuvimos una crisis, otra crisis y no puso. A mí, yo entiendo eso, porque también con Netanyahu, con el primer ministro Netanyahu para venir acá tuvimos algunas veces y con nuestro presidente también, que no llegó todavía, pero espero que este año va a conseguir. Mira, es así, cuando sos jefe del Estado, tenés obligaciones a tu país y muy difícil planear visitas. Y este año más todavía que es un año electoral. Pero yo, mira, el presidente Macri ya estuvo dos veces en Israel, estuvo con el primer ministro Netanyahu cuando era ya intendente. Yo no dudo de la intensidad de sus sentimientos a Israel y se ve esto en el cambio de la forma de todos, tanto de la forma como me recibieron a mí personalmente, como también la forma como se comporta el gobierno argentino hoy. Así que entiendo que no vino. También es una frustración, pero algo pequeño. Si comparo eso con los pasos que hicimos en adelante, creo que es un paso... Será lindo cuando viene él, pero Mariano Calcino, el embajador, está representando él muy bien y estamos siguiendo con las relaciones. No tengo tristeza por eso. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Y esperemos que el próximo programa seamos de Jerusalén, entonces. Será un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Descubrí la nueva función de la App Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. Buscála en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia puede requerir conexión a Internet o datos a cargo del cliente. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco presente y futuro. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la RedLink. Para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar